El OVP en el juego de hoy está en mil Batea 333, 8 empujadas, 8 imparables en 24 turnos Tiene 853 extra bases Saca un batazo largo alto Por el jardín derecho señores Esa teammate tiene etiqueta De honrón y también de récord Para el béisbol cubano en extra bases Freddy Cepeda, historia del béisbol Un hombre consagración, dedicación Un hombre que pese a su edad Sigue demostrando que está en óptima forma Y que además tiene calidad sobrada Para estar en cualquier equipo Cuba Esa pelota, por favor, que la busquen Y que se la den a Freddy Cepeda Porque estamos hablando de la historia Cuadrangular Soberano 854 extra bases para Freddy Cepeda Tenía que cerrar en el estadio latinoamericano Lo guardó para que José Luis Meléndez y Sergio Manduley lo guarden Porque este momento es histórico señores Cuántos partidos, cuántos partidos, cuántos turnos al bate Cuánta dedicación, cuántos sacrificios Recuerden que un deportista, pero un béisbolista que casi juega el año entero Es separado de su familia Para poder jugar, para poder crecer El caso de Cepeda También estuvo en Japón En el Clásico Mundial O en los Clásicos Mundiales Para muchos uno de los mejores jugadores De esta competición Yo creo que el aplauso del público Es merecido ¡Gracias por ver el video!